¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Roldán y el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hacer unos ricos cheesecakes o conocidos como pie de queso. Espero que les guste, que les encante esta receta. De verdad que sale deliciosa, o sea, cero fake. Si ustedes siguen las indicaciones de cómo yo lo preparo, les va a salir divino y también va a estar delicioso. Así que, pues espero te sirva lo que yo hago. Ese es el objetivo, que lo que yo hago te sirva a ti. Para que tú cuando lo hagas digas, oh wow, sí sabe rico o bueno. Cada uno, ¿no? Dependiendo también de los gustos. Pero lo que más importa es que te sirva a ti. También les dejo estas imágenes porque es uno de mis postres preferidos. De verdad que ahorita que son fiestas de sembrina y todo eso, pues algo dulcesón se antoja con un chocolatino, con un cafecito así rico. Pues esta es una deliciosa opción. De verdad que te lo recomiendo bastante. Espero compartas esta receta con tus amigos, con tus conocidos, con tu novia, con todo el mundo. Porque queda divina. Si tú todavía no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas porque las recetas están buenísimas. Y ahora sí vamos a ver los ingredientes. Y bueno, cocineritos bellos para la base de nuestro cheesecake. Lo que vamos a estar utilizando es nuez. Esta parte es opcional, es como para que cuando lo muerdas tenga algo crujiente. Aquí tengo yo 120 gramos de nuestra deliciosa mantequilla. Y también tenemos aquí galletas estilomarias. De estas puedes utilizar tú la que tú quieras para hacer la base. Y eso va a ser para nuestra base de nuestro cheesecake. Lo que vamos a estar utilizando para nuestro relleno son tres huevitos. Voy a estar utilizando también 150 mililitros de crema de leche. Y también voy a estar utilizando 180 gramos de azúcar. Voy a utilizar dos limones, el zumo de dos limones. Dos cucharaditas de vainilla, de esencia de vainilla. Una pizca de sal. Ustedes la ven así porque son como sales de otro estilo, pero están. Y aquí tengo yo estos dos quesos crema. Son de 250 cada uno. Los compré así en el Super, son de 250 gramos cada uno. Son 500 gramos más estos chiquitos son 590 gramos que vamos a estar utilizando. Y pues prácticamente esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Como verán son súper poquitos. Aquí el punto es que los sepamos preparar. Y para eso vamos a despejar el área para que veas cómo se hace. Bueno, para el siguiente paso la cosa es súper fácil. Teníamos así nuestras galletas. Yo las metí en un procesador y nos quedaron de esta forma. Para que nuestra mantequilla se incorpore mucho más rápido. A nuestra galleta podemos meterla al horno. O también podemos echarla pues así como está. Pero eso sí, los ingredientes deben de estar súper a temperatura ambiente. Para que no tengan ese problemilla de que nos cueste un poco más de trabajo revolverlo. Y entonces estos 120 gramos de mantequilla vamos a estarlos utilizando aquí en nuestro paquete de galletitas. Que yo estoy utilizando un paquete de galletas. Y vamos a revolverlo perfectamente bien ahí. Ahorita les enseño cómo nos... Llegó el paso de agregar las nueces. Este paso lo puedes hacer antes o después de incorporar la mantequilla. La verdad no importa el orden. Y nos tiene que quedar una masita de esta manera. Y bueno, ya que tenemos nuestra masita, así como ustedes se darán cuenta, voy a utilizar un poquito y voy a expandirla por todo el recipiente ya enharinado. Miren, como verán, he hecho papel encerado para que no se nos pegue. Y está padre porque de esta manera voy a expandirlo como por aquí, por el centro. Para que no salga de manera muy rápida. Esto ya está enharinado. Entonces pues lo vamos a ir exparciendo. Por aquí le voy a poner otra parte. Entonces por eso le estoy poniendo ahí esta. Pero, o sea, los huequitos que tú veas que le hace falta, pues le pones. Le pones la masita que acabamos de hacer. Cobertura de esta masita hasta por los guardes. Entonces la voy a estar poniendo. Como les digo, le pusimos aquí un... Un... este... Uno y medio paquetes de galletas marías. Y pues miren qué bonito nos queda por aquí. Está rico comer así como un panecito. Acuérdense que no es necesario que le pongan azúcar a esto porque se supone que las galletas que utilicemos tienen. Si no, pues sí necesitarían ponerle un poquito si están utilizando galletitas. Que queda lindo, ¿no? Entonces pues aquí le acomodamos bien la ondi. Y acá también todo... Todo padre hasta que pues se vea lo más estético, bonito y como de una dimensión. Y espero que a ustedes también les guste. Miren nada más cómo nos queda. Se ve lindo, ¿no? La masita está súper manejable. Miren ustedes. Nos sobraron muy poquitas y no quiero desvaliciarlas. Así que las voy a estar ocupando. Como verán es súper manejable. Es un paquete y medio de galletas marías. Y pues nada, lo enharinamos en nuestro molde para que nos quede así. Ahora sí, vamos a hornearlo por 10 minutos. Vamos a tratar de batir solo lo necesario. Entonces voy a iniciar con temperatura media. Entre menos aire tenga nuestro cheesecake estará mejor. Así que el chiste es que no tenga airecito. No metamos tanto aire. Entonces voy a batir solo lo necesario nuestro queso crema. Y justo cuando tengamos ya esta consistencia en nuestro queso crema, lo que vamos a hacer es agregar la crema. Vamos a ir a agregarla y vamos a estar incorporando. Voy a agregar el azúcar de una vez, la pizca de sal, la esencia de vainilla y poco a poco los huevos. Voy a bajar el exceso. Es hora de agregar los huevos. Pero para que estos se incorporen mejor, yo los batí y ya batiditos. Ahora sí, los eché a nuestra mezcla. Y bueno, vamos a estar incorporando perfectamente bien hasta que veamos que ya no está el amarillo de la yema de los huevos. O que ya se difuminó bien y perfectamente bien en nuestra mezcla. Ahora sí, agregamos la otra parte y hacemos lo mismo. Incorporamos perfectamente bien hasta que ya no aparezca ese color diferente de los huevitos en la mezcla. Por último, vamos a agregar el zumo de los limones. Y voy a incorporar, pero ya no con la batidora. Este paso para evitar que vaya a entrar al desillo, pues voy a hacerlo de forma manual. Y ya que tengamos ahí perfectamente bien mezclado, ahora sí voy a agregar la harina en dos tiempecillos. Y voy a estar incorporando con movimientos envolventes toda la mezcla. Para evitar esta parte de que entre el aire. Como verás, lo hice en dos tiempos. Y después de esto, ahora sí vamos a utilizar nuestra batidora para acabar de incorporar todos los ingredientes. Y pues que no nos entre airecillo. Como verán, ya tenemos perfecta la mezcla. La voy a acabar de incorporar un poquito con este miserable. Y ya que la tengamos así, miren como quedó. No tiene aire. Está perfectísima y está lista. Y bueno chicas, sacamos del horno la galletita que estuvo ahí horneándose por 10 minutos. Y ahora sí, lo único que vamos a hacer es el paso más fácil del mundo. Que es poner la mezcla en el recipiente. Y vamos a estar ahí poniendo de forma que mejor podamos. Si tú ves que le quedó como un poquito de airecito, pues puedes dar unos golpecitos. Y con una cucharita pues aplanar bien para que te quede lo más lisa posible. Como este postre se cose mejor en agua, lo que yo hice es ponerle a mi charolita, si pueden apreciar ahí, agua. Tal vez no se ve, pero tiene agua. Entonces, voy a ponerle a la charolita un poco de agua. Y entonces lo cierran y va a estar cerca de una hora. Todo depende de nuestro horno. Pero no vamos a estar abriendo y cerrando como en cualquier pastel. Nuestro horno porque si no pues sale el aire caliente. Y entonces los choques de temperatura hacen que esto pues no quede bien. Así que vamos a dejarlo ahí. Como les digo, es un poquito a baño María para que no se nos parta. Entonces vamos a ver. Lo voy a poner al máximo. Enharinamos nuestros moldes porque nos sobró un poquito de nuestra mezcla, de nuestro relleno. Y entonces hice lo mismo, enhariné y corté papel encerado del tamaño de la base de nuestro cheesecake. Y pues le puse aquí esta parte para evitar muchísimo más que se nos vaya a pegar. Entonces pues aquí está y vamos a hacer otra vez lo mismo. Ya este no le puse nueve. Entonces esto va a quedar como en porciones iguales. Aquí voy a ver. Un poquito menos. Lo voy a poner aquí. Está. Esto. Y voy a dejar de este lado. Tiene cerca de ocho minutos que esto se terminó de cocinar. Estuvo cerca de una hora veinte minutos. Y entonces lo único que vamos a hacer es abrir, entreabrir nuestra ventanita para que... Miren, por ahí. Vamos a entreabrir y vamos a dejar que esto pues se termine de enfriar. No lo voy a sacar de golpe para que no se le hagan las... Cocineritos bellos, ya lo saqué del horno. Estuvo treinta minutos ahí esperando a que la temperatura pues disminuyera. Y ya lo saqué para evitar esos choques de temperatura que le hacen daño. Esas dos huellitas que ven ahí son mis dedichos. Porque pues lo toqué y pues se hizo esa como pequeña hendidura. Pero en realidad nos quedó perfecto. Ya metí los mini cheesecake para ver que este... Que ya se estén haciendo. Y les digo, o sea, nos quedó perfecto. Muy bonito. Pero pues no lo estén toqueteando. Porque pues les pueden quedar ahí esos dos dedillos como a mí. Que pues miren, ahí están. Entonces nos quedó perfecto. Nos quedó muy bonito. Pero pues sí, hay que tener cuidado con los dedos. Pues no lo toquen ustedes para que no se les haga feo. Pero listo, está perfecto. Solo hay que dejarlo enfriar. Y bueno, cocineritos bellos, ya desmoldamos aquí. Y como se dan cuenta, le estoy poniendo una mermelada. O bueno, si no sabían, le estoy ocupando una mermelada normal. De esas que venden en el súper o en la tiendita. Utilicé tres cucharadas. Y utilicé también tres cucharadas de agua. Son cucharadas soperas. Y dos gotitas de colorante para darle ese tono bonito. Ese rojito lindo, coquetón. Entonces, pues solamente eso. Utilicé esto. Y puse también blueberries. Que le dan un toque especial y un sabor exquisito. De verdad que sale delicioso. Queda divino. O sea, nos encanta este postre aquí en casa. Espero que ustedes lo hagan. Que lo disfruten. De verdad, súper recomendado. Fácil de hacer. En realidad es muy fácil. Esto de ponerle a la charolita donde lo estamos horneando. Agüita le da esta parte para que quede no tan seco. Ni se cuartee. O sea, es perfecta su cocción a mi punto de vista. Y espero que ustedes lo disfruten mucho. Que lo hagan. De verdad, no se van a arrepentir. Ahí están las escenas de los cheesecake. Ya no les grabé como los decoramos. Pero bueno, miren ahí. Técnicamente fue lo mismo. Simplemente que corté los blueberries a la mitad. Y algunos en triangulito. Y pues nada. Esto fue lo que nos quedó. Espero que de verdad te disfrutes ver este video. Y también que lo hagas. Y bueno, cocineritos bellos. Si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.